La Municipalidad de León Cortés trabaja en el mejoramiento de esta vía, mientras que la Municipalidad de Tarrasú les brinda ayuda con maquinaria. Ambos municipios buscan ese tipo de colaboración para aquellas vías o carreteras que comparten. Vamos a hacer ese trabajito en conjunto, estamos haciéndolo en conjunto con la gente de la MUNI Tarrasú, que se ha comportado de una manera excelente y muy colaboradores. La alcaldesa y la ingeniera, estamos muy agradecidos con ellos, porque en realidad su apoyo ha sido fundamental para nosotros. Nos han facilitado una compactadora, una vagoneta y el bajó. Y la idea es seguir trabajando en conjunto en los proyectos, por lo menos en los caminos que sean limítrofes entre los cantones. Los trabajos se inician en el sector de San Martín, pasando por el Cedral y finalizando en la comunidad del Jardín. Es una ruta de suma importancia para el nivel de toda la zona de Los Santos. Es una ruta específicamente, el Jardín Cedral la teníamos un poquito abandonada por falta de coordinación, sobre todo esperando un proyecto que a nivel nacional se ha venido atrasando mucho, que es el proyecto Modbit 2, pero ya la estamos iniciando con la reconformación, rehabilitación de toda la superficie de ruedo y canalización de las aguas pluviales. Las mejoras consisten en la reconformación y habilitación de la superficie de ruedo y la canalización de aguas pluviales. Este trabajo permitirá que más adelante se realice el proyecto Modbit, que contempla el asfaltado de toda esta ruta. Asimismo, la Municipalidad de León Cortés trabaja en otros proyectos en diferentes comunidades del cantón, como es el caso de Santa Rosa Bajo, Santa Rosa Arriba, San Andrés, Centro Urbano San Pablo y Llano Bonito. Yo tengo que aprovechar para decir que gracias infinitas a Dios se está trabajando para capitalizar el recurso de la ley 81.14. Aquí desde que nos hemos organizado no hay recurso que se fuge, todo queda acá. Entonces por eso la meta, ya vamos gracias a Dios con cinco equipos de acarreo, creo que vamos a sumar a ocho, tal vez a nueve, y hoy quizá aquí a mi espalda están viendo unas pulveras que estamos haciendo para triturar todo lo que es la piedra bruta. Además, este municipio espera la donación de 50 millones en AC30 y emulsión asfáltica, ambos compuestos necesarios para la creación de la mezcla asfáltica. Para estos días vienen ingenieros de recope, donde junto con este servidor vamos a recorrer los caminos donde vamos a colocar la donación de ellos. La donación es aproximadamente 50 millones de colones en AC30 y emulsión, y que eso junto con la plata que tenemos en la 81.14 vamos a poder ampliar proyectos. En este proyecto se invirtió cerca de 20 millones de colones, y se espera que tenga una duración de dos semanas.